Cambiamos de tema, ahora saludamos a Alejo, Roberto. Alejo, con una mala noticia. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad, tristísima noticia porque falleció el trovador cubano Santiago Feliu a los 51 años de un infarto y así lo informó Silvio Rodríguez a través del sitio Segunda Cita, blogspot.com.ar autor de Para Bárbara, de Mi Mujer Está Muy Sensible, de Búscame, entre tantos otros temas. Santiago, hermano menor de Vicente, que fue uno de los fundadores del movimiento de la nueva trova cubana junto a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola y aportó su lirismo rabioso y su peculiar toque de zurdo en una guitarra a la que no le modificaba el orden de las cuerdas. Feliu vivió varios años en la Argentina durante la década del 90 y era asiduo protagonista de recitales y giras por nuestro país compartiendo así escenario con artistas argentinos como Juan Carlos Bagrieto, Fito Paez o León Gieco y declarándose a sí mismo un porteño del Caribe, un habanero rioplatense. A los 51 años falleció Santiago Faliú, gran trovador cubano. La latitud sin ahora ha temporado una gaviota vieja escondida el...